Si Elviria continúa sin advertir el engaño no tardará en quedar incorporado a una sociedad secreta de la sinarquía universal. Como Mazón, Teósofo, Rosa Cruz, etc., se le informará que la jerarquía blanca está integrada por maestros de sabiduría, es decir, por seres que alguna vez fueron humanos, igual que Elviria, pero que ahora, son inmortales y poseen grandes poderes. Los maestros de sabiduría, así como otros seres que jamás encarnaron, si están en contacto pleno, con el Dios creador del universo, sea directamente, sea a través de dioses intermediarios o logos solares. Y esta respuesta satisface completamente a Elviria puesto que entonces ve con claridad el camino a seguir. Ha de esforzarse en conquistar los grados necesarios que le permitan relacionarse con los maestros de sabiduría, para que ellos, le indiquen el camino hacia Dios o hacia un orden superior donde su conocimiento de la verdad del espíritu, sea justamente valorado. Y he aquí el segundo drama de Elviria. A medida que más se esfuerza por alcanzar dicha meta, comprueba con desesperación que los maestros de sabiduría, también están ciegos y sordos a sus esmeros y solicitudes. Pero aquí es ya muy evidente que algo extraño ocurre, algo que tiene que ver personalmente con Elviria, que posee la predisposición gnóstica. Pues, cuando más tendría que avanzar de acuerdo a las directivas sinárquicas de la ciencia exotérica y del yoga, más parecen trabarse las cosas frente a él. No sólo los maestros no responden, sino que las dificultades surgen por doquier. Alguien, quizá, le explique piadosamente a Elviria que se trata de pruebas, de experiencias por las que todo adepto debe pasar para demostrar su fe en los maestros, que tarde o temprano los maestros le llamarán para ocupar un merecido puesto en la jerarquía pero que, mientras tanto, debe perseverar en su servicio a la sinarquía. Aún posee un yo demasiado poderoso al que hay que debilitar completamente. Le dirán. Ese yo, dominante en sí mismo, es la causa de su retraso en el sendero probatorio, una fuente de deseos egoístas, una fuerza arrogante, que contrasta con la humildad de los maestros menos, no hace falta agregar más argumentos típicos para ejemplificar la táctica enemiga porque los Virias que lean esta carta ya los conocen sobradamente. Los hay de variadas formas y contenidos, pero todos apuntan a convencer al Viria de que debe destruir su yo y a guardar la llamada milagrosa de los maestros de sabiduría. En última instancia, si Elviria sólo se ha atrevido a merodear en torno de las sociedades secretas de la sinarquía, se procura mantenerlo en la confusión e impedir que afirme y propague su conocimiento sobre la verdad del espíritu. Los Virias pueden haber tomado por alguna senda paralela a la aquí tipificada, pero la trayectoria característica es siempre la misma. Llegado, pues, a ese punto, el segundo drama del Viria, la situación no puede ser más negativa. El Dios creador y sus maestros de sabiduría, parecen decididos a ignorar definitivamente al Viria, a quien se ha intentado convencer de todos modos que el mal radica en su interior, en su fuerza egoica. Pero esa fuerza egoica, es, indudablemente, la que le revele el saber absoluto de la verdad del espíritu, a través de su predisposición gnóstica y la que lo puso en el camino de buscar un orden superior, trascendente, en el que su revelación fuese justamente valorada. En ese terrible momento, abandonado por el Dios, creador y sus ministros, considerando la posibilidad de ser el único culpable de sus propios males, cercado sin saberlo por la estrategia enemiga que le ha cerrado todas las puertas, el Viria llega a la conclusión de que la predisposición gnóstica que lo distinguió desde el principio, de los demás, mortales, trae, cuando menos, mala suerte. Pero, contrariamente, tendrá suerte, mucha suerte, si para ese entonces las prácticas del yoga sinárquico, no lo han vuelto esquizofrénico, o si la ciencia esotérica, no lo ha convertido en drogadicto homosexual, traidor, un hombre carente de honor, un esclavo de las sociedades secretas de la sinarquía universal. Si el Viria ha tenido esa suerte, aún dispone de voluntad para salir del cerco enemigo, es posible que descubra finalmente, el único camino que puede seguir un Viria perdido con predisposición gnóstica, es decir, el que conduce a la iniciación hipergoria. Cuando el Viria comience a dudar de la bondad del Dios creador, o a desconfiar de las buenas intenciones de los maestros de sabiduría, es seguro que su yo se fortalecerá y las respuestas buscadas irán surgiendo desde el fondo de sí mismo. En verdad, la solución siempre estuvo al alcance de la comprensión interior, integrada en el conocimiento innato de la verdad del Espíritu. El Espíritu eterno es extranjero en este mundo y todo cuanto en él ocurre le es esencialmente ajeno. El Dios creador del universo no es su Dios porque el Espíritu proviene de un mundo anterior, al origen del universo. El Espíritu es increado en este mundo, al que opone una hostilidad esencial, pero del que no puede salir debido a la confusión estratégica causada por los sidas traidores, jefes máximos de los maestros de sabiduría. El principal objetivo del Espíritu increado es el regreso al origen, la vuelta al otro mundo, exterior al tiempo y al espacio del universo, que se llama pergoria original. Y para conseguir ese objetivo el Espíritu necesita adquirir orientación estratégica, descubrir la dirección estratégica del origen, una cualidad que sólo brinda la iniciación hiperbórea. En síntesis, cualquiera haya sido la trayectoria característica por la que el Viria llegó a semejantes conclusiones, lo concreto es que entonces se cide ya, inequívocamente, el rasgo de la predisposición gnóstica. Y ese rasgo es el que determina el éxito de todo Viria en su despertar en el Día del Espíritu y afrontar con honor el próximo fin de la historia. Así, pues, el rasgo del Viria, es una cualidad espiritual, un saber innato sobre la verdad del Espíritu y en la comprobación de que este saber causa la indiferencia de él uno y sus secuaces terrestres, los maestros de Chan Sambala. Los sidas traidores, por su parte, desatan persecuciones contra todo aquel que intente desencadenar su espíritu. La predisposición gnóstica presenta al Viria como heresiar canato frente a los ojos del Dios Creador y de los maestros de sabiduría, y como enemigo potencial frente a la odiosa mirada de los sidas traidores. Por eso, el Viria que dispone de fuerzas para sobrevivir, ignorado por aquellos y jodeado y perseguido por estos, es un Viria duro entre los duros, aunque él mismo no lo sepa. Son Virias quienes demuestran poseer el conocimiento innato de la verdad del Espíritu y en la dureza del Espíritu Guerrero. Este solo rasgo es suficiente y de nada vale exhibir otras supuestas virtudes si se carece de sabiduría innata y dureza espiritual. Ni la fortuna personal más fabulosa, ni títulos o blasones de cualquier especie, ni el prestigio social o cultural, cuentan para la vía del guerrero. La iniciación hiperbórea no se vende ni se compra. Simplemente está fuera del alcance de quien no posea el rasgo mencionado. Y esta advertencia vale especialmente para muchos que pomposamente se autocalifican de nazis y co-Virias, despiertos y creen que ese título, es un pasaporte infalible para acceder a los secretos de la sabiduría hiperbórea. A ellos hay que informar que el rasgo del Viria, entre los Virias perdidos provenientes del nazismo esotérico, es el mismo que poseían los oficiales de la Orden Negra. Para los Virias ya despiertos ser nazi solo tiene valor si quien lo declara es capaz de exhibir la sabiduría y la dureza de un oficial de la Orden Negra. Es conveniente adelantar aquí un concepto del artículo de, de este primer tomo de los fundamentos, referente a las razas sagradas del demiurgo, es decir, las razas en las cuales, se manifiesta, en cada era, un aspecto o faz del demiurgo. A una raza sagrada no se pertenece solo por la herencia genética, por el nacimiento, sino también por favorecer la manifestación del aspecto raza sagrada del demiurgo. Así, con relación a la raza sagrada actual, es decir, la raza elegida de los hebreos, ocurre el curioso hecho de que un hombre puede ser judío por su herencia, por nacer efectivamente en el seno de una familia hebrea, o por su constitución mental. En efecto, para la sabiduría hiperbórea no solo es judío quien hace judío sino también quien, por su constitución mental judaica, favorece la manifestación del aspecto raza sagrada del demiurgo. Aunque el significado completo de este concepto, se irá aclarando durante la segunda parte de los fundamentos, a medida que se definan otros conceptos complementarios, es evidente que su sentido principal, se fundamenta en un rasgo interior, es decir, en la constitución mental judaica. Ese rasgo interior es el extremo opuesto del rasgo del vidia. Vale decir, a mayor constitución mental judaica menor predisposición gnóstica. Y como la predisposición gnóstica, depende en todos los casos de la pureza de sangre, concepto, que alude a la capacidad de la sangre, para conservar el recuerdo del origen, es indudable que a mayor constitución mental judaica menor pureza de sangre. Ahora bien, ocurre que la iniciación hiperbórea, requiere inevitablemente una condición del vidia. Su pureza de sangre. Muchos vidias suelen creer erróneamente que pureza de sangre significa pureza racial. Más, si esta identidad fuese cierta, resultaría que todo vidia que acreditase los rasgos exteriores genéticos, de los linajes hiperbóreos, estaría en condiciones de acceder a la iniciación, posibilidad que es claramente falsa. He aquí la verdad. Para alcanzar la iniciación hiperbórea la pureza de sangre, es absolutamente necesaria en todo vidia, pues de ella depende la predisposición gnóstica. Pero la constitución mental judaica es absolutamente innecesaria, pues ella impide la manifestación de la predisposición gnóstica. Ambos rasgos son, pues, incompatibles sin nadie que piense como un judío. Aunque proclame su pureza de sangre o pureza racial, podrá ser un iniciado hiperbóreo. El vidia, entonces, una vez despierto y encaminado hacia el origen, debe despojarse hasta de la última nota o matiz, que aún pudiese existir en la conformación de su pensamiento, de esa constitución mental judaica propia del vidia perdido. Cierro comillas.